Oigan, oigan, nada más para contarles que ya nos pagaron la promo horizontal. Pues todos hicieron cuenta, yo creo que con base a carrera ministerial, no. En este bono solo se utiliza plaza inicial y la zona económica, igual como la zona de alta imaginación. Cabe mencionar que solo nos pagaron de septiembre a diciembre, no nos han nivelado la quincena. Y pues ya ayer yo también pensaba que era menos, dije, ¿cómo puede ser? Yo ya tenía la experiencia del K1. Y lo que más me llamó la atención es que un amigo gana lo mismo que yo. Y él tenía más dinero y dije, pues, ¿qué está pasando? Más que nada era eso. Pues se disparó el ICR, eso ya lo sabemos. Se dispara el IPE también. Con un nuevo salario se dispara todo. Pero de ahí revisé con mi amigo y hay zonas de alta marginación que están considerando. No sé si cambiaron, qué está pasando. Pero eso es lo que está como que disparando que haya diferentes tipos de sueldo. Incluso, aunque tengamos las mismas percepciones y los mismos sueldos y la misma zona económica, pues, sí está difícil cómo calcularon. Pero, pues, bueno. Cabe mencionar que este bono de promo horizontal no considera carrera magisterial. Solo se va al sueldo inicial y a la zona económica. Y sí perteneces a zona de alta marginación. Eso es lo que ellos consideran para hacerlo. Sí causó mucho enojo y mucho estrés porque, pues, no sabes qué te están pagando. Ya estás muy desconfiado después de todo lo que hemos batallado para que nos paguen. Que no dan las cosas a tiempo. Que también el talón de cheque, pues, ya los vimos hasta la tarde y pudimos aclarar muchas dudas. Aquí el rollo es que checas si en verdad la comunidad o donde estás trabajando es de alta marginación. Porque acuérdense que así como te dan, te quitan. Recuerdo ayer una maestra me estaba contando que ella del 2019 no le descontaron algo. Y ahorita le vino el descuento. Igual que hay una clave financiera que les están poniendo. Y ahí les están quitando. Y si no vas a reclamar, pues, te siguen quitando y quitando. Creo que eso es un nuevo modo superandis. A mi directora también le pasó. Y, pues, bueno. Yo les recomiendo que chequen mucho eso. Y, pues, todavía seguimos en veremos porque falta que nos paguen de enero a mayo. Y que ya se vea nivelada la quincena. Porque parece que te van pagando. Y decían, bueno, ya. Que me nivelen mi quincena, ¿no? Porque es lo que más me interesa. Porque finalmente el ICR, cuando te juntan todo, se va a las nubes. El IP también. Pero, pues, no hemos visto claro cuándo va a pasar. Estamos todavía esperando que nos paguen. Pero, bueno. Esperemos que ya la otra quincena sea nivelada y nos paguen la otra parte. O mínimo. Ya nos nivelen la quincena y dejemos de estar batallando un gusto de promo. Porque pagan y deben. Pagan y deben. Seguimos informándoles. Adiós.